Hola a todos, soy Antonio Municio y, bueno, pues, yo que pinto en cuarentena. Solo quiero daros apoyo y unas pequeñas pinceladas. Quédate en casa, piensa en todos, piensa en ti porque todos te necesitamos y te quedaremos a nuestro lado. Pinta, lee, cuida de los tuyos. Son momentos difíciles, pero todo se resolverá. Ten esperanza, no te desanimes, el tiempo pasa rápido y los abrazos serán mucho más sentidos. Todo va a salir bien. Tenlo en cuenta. Todo va a salir bien.